Lo último en Noticias Caracol. A esta hora 6 y 47, información de última hora y tiene que ver con un comunicado a propósito de las últimas declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la representatividad de los negociadores en La Habana y los vínculos de este grupo armado con actividades ilegales, el ELN pues acaba de despedir el siguiente comunicado y dice lo siguiente, las declaraciones del presidente interrogan de manera pública nuestra delegación se cuestiona su representatividad por tanto el gobierno debe aclarar públicamente si esta es un interlocutor válido para adelantar el proceso de paz con el gobierno. El ELN es una organización nacional que cuenta con una política nacional normatividad jurídica, doctrina organizacional, jerarquías definidas donde todas sus estructuras están conducidas por una dirección nacional y un comando central elegidos democráticamente dice el ELN en el comunicado y además agrega la mesa de diálogos ha entrado en crisis y se requiere claridad de parte del gobierno para que el camino hacia la paz se despeje y hablemos con un lenguaje coherente al país y al mundo.